Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open Hola chicas, buenas tardes, como están? Dios me les bendiga Vamos para la calle el día de hoy Vengo llegando a trabajar y ya nos vamos No, pero es que miren que ahora las velas están a 9 9 que yo sé? No sé si es a 9.75 o a 9.55 las velas Cuando siempre, cuando están en especial Están a 10 dólares, no, a 14.50 Pero precio normal es de 24.50 Por ahí más o menos, menos de 25 dólares Entonces ahora por solo ese día las velas van a estar en descuento Así que vamos para allá con mi hermana Le digo, alístate, le dije yo para cuando ella llegue de trabajar Aunque ya llegue pasada de la tarde Porque puse unas cosas en apartado Ya se va a terminar el apartado en la Walmart Y yo lo puse este en apartado Porque vamos a aprovechar el extra porciento de descuento Que nos dan, nos dan descuento a nosotros los que trabajamos ahí Pero como trabajamos para el día festivo Que fue el día de acción de gracias Nos dan otro 15% de descuento Así que uno se ahorra muchísimo Usando ese descuento para esta temporada navideña Porque muchos se agarran los regalos Y bueno Acabo de estornudar Y ando como con dolor en la garganta Necesito un buen Una buena agüita de limón Ay, ahorita me voy a quitar esta chamarra Porque me da calor Chicas, yo vengo con mi ropa de trabajo Mi hermana viene bien guapa Ay Porque todos los días viven pijamas Dice Mira cuánto carro Yo sé, no tienes hambre No No A mí sí me está dando hambre Ay, pero para allá Mira cómo se me ve el lunar Aquí miren Mi sobrino Los cuatro Sí, digamos que los cuatro tienen este lunar No sé si ustedes logran ver Esto rojo que se me hace aquí Y también se me hace aquí La de medio hasta menos Sí, los cuatro Sí Sí, los cuatro tienen ese Al niño Desde chiquito se le miraba más Y cuando uno se enoja Bueno, a mí me pasa Cuando yo me enojo Se me marca más todo esto Me voy a guardar con la chamarra Te dije Quítatela Yo me la voy a quitar también Porque es que Aquí en el carro Venimos con calentón Pero cuando salimos afuera Sí Y ahorita Miren Esto Porque tengo que traer en el carro Chicas Miren Me saqué mis espinillas Porque andaban Qué alivio ya Espérenme Chicas Voy a A depositar Un cheque Miren Es de solamente Seis dólares No sé si lo van a ver Pero este cheque Es uno que me mandan Porque yo compro A veces Me compré una crema Por internet Y cuando compré Los boletos Que fui a California Y por eso Me mandaron Ese cheque De siete dólares Casi siete dólares Bueno chicas Ya deposité Mi cheque De Seis setenta y cinco Fue lo que me mandaron De Antes se llamaba Ebay Ahora se llama Red Token Red Token De todas maneras Yo les dejo una foto A un lado Porque esta es una aplicación Que ustedes la van a descargar En su teléfono Y por medio De esa aplicación Ustedes buscan La tienda Que ustedes quieren Como un ejemplo Ya puede ser La JCPenny La Victoria's Secret Amazon Si quieren buscar Boletos Yo por medio De esa página Compro lo que son Cuando yo voy a viajar Si voy para Honduras O cualquiera Boleto Yo lo compro Por medio de esa página Porque por medio De esa página Hay tiendas Que te dan el 10% Como para ahorita El viernes negro Estuvieron dando Mucho dinero Las tiendas Así que salía Salía bien Que uno comprara Por medio de esa De esa aplicación Ustedes la descargan En su teléfono Ponen toda esa información Y todo Que guapo Míralo Mi hermana Me enseñó una foto De un primo De nosotros Y pues como Eso lo hacen Cada 6 meses Entonces como Yo no compro mucho Pero con que compré Boleto Y esa crema Que les digo Que encargué por ahí Me mandaron un cheque De 6 dólares Con 75 centavos Así que está bien Y si compras Eres de las personas Que compran más Por internet Como hay mucha gente Que compra por medio De Amazon También te regresan Pues podría ser Más dinero Como nosotros Usamos mucho Amazon Pero como ya tenemos La cuenta Nunca nos regresan Dinero por medio De Amazon Pero si funciona La verdad Funciona Muy pero muy bien Pero bueno chicas Vamos Entonces No sé si vamos A ir a la tienda De la segunda Mi hermana Estaba enseñándome La foto que se tomó No sé si vamos No sé si vamos A ir a la tienda De la segunda Pero si vamos A ir a la A la Macy's Voy a ir a regresar Unos zapatitos Que me compré Que me molestan Vamos también A regresar A regresar a unas cositas A la Rose Tan chula Y también vamos a ir A la A la Macy's No sé si le dije a la Macy's ¿Verdad? Ya me está dando hambre No sé que quiero comer Pero quiero que Comer algo Ya creen que comeré Mucha Mi esposo se fue Con sus hermanos Hoy en día Y mañana Mi esposo va de viaje Por motivos del trabajo Solo va por dos días Así es que Ya se va mañana Domingo Para el día martes Si Dios quiere Ya está de regreso Y Se va como a especializar Más en las máquinas Que tienen en el trabajo Lo mandan Lo mandan Con gastos pagados Y todo Pero bueno Mis chicas Yo ya hablé Un buen ratote Este Les grabo Ya que esté allá Porque voy a parar A agarrar algo de comer Ahorita Es que tengo hambre Mira ¿Qué quieres comer? No sé Unas alitas de pizarras Pero bien Es que yo no sé Aquí donde hay pizarras Por el novio Mi hermana quiere Alitas Ay ya le va agarrando La templarina Aquí Porque llevo el teléfono Pues Ahí va templando Pero bueno Vamos a ver En qué nos decidimos Chicas Qué vamos a comer Gracias por estar aquí Acompañándome El día de hoy Ya que andemos Por allá Por las tiendas Pues yo le grabo Este Un ratito A ver qué encontramos Y ojalá Y ojalá Y ojalá que encontremos Velas También Chicas Porque yo sé Que el día De hoy Va a estar Pero lleno Porque yo necesito Tener mis velas Porque se huele La casa Se oye Es lo que he dicho Y no me gusta Así que la checamos En un ratito Este A ver qué No decidimos Hacer al rato Pero yo le grabo Un poquito A ustedes Bye Chau 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 Chicas Andamos aquí En la Macy's Viendo todos Los especiales Miren Tienen muchas cosas Rebajadas Ahorita Ya por las temporadas Pero tienen música Así es que por eso Yo no les he andado Hablando No sé si logran Escuchar ya de último que tienen música, es que por eso no les grabo así hablando, pero les ando mostrando todo lo que hay chicas aquí, miren, tienen esto, todo esto es nuevo aquí en esta Macy's donde yo ando, tienen toda la sección, miren, de los zapatos, en rebaja yo me llevo unas botas que me salieron bien económicas, después se las voy a enseñar. Estamos de regreso en casita, gracias a Dios, miren, nos venimos, antes de las 5, verdad que ahora nos venimos, el caso es que nos venimos porque mi hermana venía asustada, la llevé a que conociera por otro lado, ustedes ya han de haber visto para este entonces, este lado donde la llevé, estaba pero mucha, había mucha neblina, aparte que hay muchas curvas ahí, bueno, anduvimos en la Macy's, fuimos a la Victoria's Secret y fuimos también a comprar las velas, les voy a enseñar las velas, solamente estuve pagando $32.50, chicas, con los cupones que llevé, vale la pena, si ustedes lo pueden buscar por internet, también los cupones, creo, hay una página que se llama, déjenme ver, Chopular, se escribe Chopular, se lo voy a también a dejar a un ladito, miren, así, aquí está, pero de todas maneras le puedo enseñar, a ver, no sé si se logra ver, pero está aquí en la parte de arriba, pero miren, aquí ten, aquí en esta, en esta te enseña todas las, miren como ando del rimer, te enseña todas las, las tiendas que tienen los descuentos, como aquí te aparece primero esta, miren las velas, ay no, a ver, las velas que están a $9.50, chicas, miren, había una de gente, no les grabé nada ahí, no les grabé nada, porque había demasiada gente, chocabas con la gente, ya estaban las que trabajan ahí preparadas con unas cajitas donde uno puede llenarlo de velas, yo solamente me traje tres, tres velas, esta crema me la regalaron, chicas, esta crema me la regalaron, porque miren, si me hubiera traído las velas a precio normal, cada una de estas velas cuesta $24.50, esto huele a hombre, dice mi hermana, a macho, dice, vieran qué rica está esta vela, no, yo creo que de las navideñas solamente agarramos una que fue esta, está bien rica, esta como huele, esta es la Snow Flake Citrus, así dice, miren, esta, y también compramos, aquí está la bolsa, miren, les digo porque yo las velas, oh, esta es otra navideña, esta se llama Frozen Flake, miren, ay, esta huele riquísimo también, esta blanca está bien rica, yo sé, bueno, es que todas están ricas, chicas, todas, todas están ricas, miren, me compré también esta otra crema para las manos, que esta, esta por la compra de $10 me daban algo gratis, entonces yo escogí esta, y esta que es la cherry, la japonesa, cherry blossom o japonés, no sé, esta crema huele riquísima para el cuerpo, porque trae a, trae lo que es, esa que dice la chibar, como la, una margarina, no sé cómo le dicen, chicas, ustedes, y me compré esta otra que esta me gusta para ponérmela en las manos, tengo de esta misma, pero en otro potecito de plástico, y me compré esta, esta tenía el precio de $6, esto no sabe en especial, ay, qué bonita de la carne, ya mandaron la foto, mis hermanas, chicas, andamos emocionadas porque andan en una boda ahí en Honduras, y llevaban los niños bien bonitos, que ellos iban a salir en el cortejo, y eso se les dice, ay, sí se ve bonita, y mi hermana era, se estaban casando por la iglesia, mi hermana la mayor, ella era la maestra de ceremonia, y los niños salieron desfilando ahí en todo el cortejo, bien bonito, miren, escogimos estas dos también, que son los, estos olores me gusta para ponerlos en el baño y la cocina, estos sí estaban a precio normal, pero huelen riquísimos, yo aprovecho a comprarlos cuando están a 3, a 3.50, y ahorita están a precio normal, están a 6.50, por eso solo me compré dos, y bueno, eso fue todo lo que compramos ahí, chicas, en la, en la Batten Body Works, en la Macy's me agarré un par de botitas, que creen, que le estaba agarrando una blusa a mi hermana, le digo, mira que bonita, pero la blusa, el gancho decía que era talla chica, pero cuando se la está midiendo aquí, dice, chula, me dice, esta es una talla L, le digo, no te creo, sí, es una talla L, así que no le queda, ella es S o extra small, porque es bien flaquita, entonces no le, no le quedó, sí, flaquininga. Bueno, en la Macy's, les dije, verdad que tienen una sección, es nueva en esa Macy's, ahí se llama Hellsboro, así se llama esa ciudad pequeña, en esa Macy's de ahí, tienen una sección que se llama Backstays, así se llama esa área, y en esa área tienen lo que es todas las rebajas que quedan de la, de la tienda, los ponen ahí, y ahorita había una de especiales, pero también, ya anda la gente ya, como dicen, en Honduras diríamos embulismados, que andan emocionados con las compras navideñas y todo eso, y yo me compré estas botitas grises, miren, porque tengo una chamarrita que me compré en la tienda de la segunda, de esas así gruesas, porque aquí hace mucho frío, y yo le había dicho a mi hermana que quería unas, me medí unas como beige también, estaban bien bonitas, pero le digo, estas mejor, porque cuando me pongo esa chamarra, pues ya ando estas, esas botitas, y están bien cómodas, chicas, muy, muy cómodas, no me molestan mi pie, porque yo no sé si les comenté, creo que en un video les comenté que yo tengo lo que es un juanete, chicas, no está tan grande, pero voy a ver si me lo voy a operar, si Dios quiere, el otro año, porque a veces me duele más con el frío, y pues estas, yo siempre busco un zapato que no me vaya a molestar, entonces estos están bien, miren, están bien bonitas, estas me costaron $24.99, estas no estaban en rebajas, pero, a ver, no sé si se logra ver, miren, ahí dice también lo que les digo, ay, porque no enfoca, camarita, allí, ahí estaba, bueno, pero ahí dice backstage, y tenía el precio de $24.99, y no saben, yo andaba peleando, porque, miren, la caja dice $19.99, pero cuando estaba pasando, me dice, le digo, pero porque la caja dice $19.99, y no, el precio original es el del, es el de los zapatos, y sí, no le quise hacer más, como más, de pelearle, porque sí, es verdad, los zapatos tienen $24.99, y, y sí, son diferentes cajas, chicas, esta dice aquí, Indiago RD, y los zapatos son Sprint, es lo que dice, traen otra marca, qué bueno que no le peleen, porque yo no me dejo de eso, chicas. Bueno, ahora pasamos a la Victoria's Secret, ahí me compré un suetercito, que saben qué, ahorita que me lo estoy midiendo, le digo a mi hermana, ay, mira, le dije yo, pero cómo no pito eso, allí cuando uno viene saliendo, porque, miren, le dejaron lo que es este gancho, que se lo tienen que quitar ellos allí, y miren, es así el suetercito, no está ni tan largo, ni tan corto, pero con una camiseta por dentro, y me gusta que está bien calientito, chicas, miren, también aquí usé cupones, tenía dos cupones, uno de $20 dólares cada uno, la cuenta salía de $100 dólares, digamos, $98 y algo decía, ahí ya cuando me hicieron todos los descuentos, solamente pagué $34 dólares, eso es lo que estuve pagando, cuando solo esta, miren, solo esta tiene el precio de $49.95, miren, a ver, enfócate camarita, enfócate, ahí, $49.95, chicas, eso tenía el precio, pero con, y dice mi hermana, esas sí son gangas, dice mi hermana, y le digo yo a ella, y cuando en Honduras, le digo yo, te van a hacer estos descuentos, allá no hacen nada, chicas, en Honduras, de estos descuentos más, para estas temporadas navideñas, no hacen nada, por eso es que en nuestro país nunca avanza en cosas así, porque se friegan a la gente más bien, y bueno, chicas, esto fue todo lo que estuvimos comprando, pues a mi hermana le había agarrado esa blusa, o también una blusita de ella, de la Victoria's Secret, o la de ella está bien bonita, es marido, como un ocre, como color guinda, el color está bien bonito, no puedo hablar, y eso fue todo, chicas, lo que estuvimos, este, comprando, gracias a Dios, yo me consentí también la semana pasada, que les enseñé cuando andábamos en el mall, no me iba a comprar esta esclava, porque están caritas, pero me dice mi hermana, cómpratela, dice, tú trabajas mucho, miren, son de estas esclavas, que les dicen Pandora, a ver, son estas, les dicen Pandora, y esta es una edición nueva, que tienen en la Pandora, mi hermana, la que es menor que a mí, ella trae una, que ella está en Honduras, y está bien bonita también, son de esta, es esta, chicas, miren, entonces yo me compré esta, es plata genuina, no es de la plata, que se pone fea, ni nada, así es que, me consentí comprándome esa, esa esclava, chicas, pero bueno, yo me voy a despedirme, chicas, gracias, porque nos acompañaron el día de hoy, cuéntenme si ustedes también, este, aprovechan los especiales, ustedes saben que yo aprovecho los especiales, aprovecho los cupones, este, regístrense, chicas, para que puedan agarrar sus cupones, porque si imaginan comprarse a uno, eso, a precio normal, como esa sozancita de la Victoria's Secret, está muy, muy caro, así es que yo aprovecho, aprovecho a guardar todos los cupones, incluso hasta los que llegan en la casa, bueno, ahora sí me voy a despedir, porque este video ya va a ir largo, voy a limpiarme mi cara a alistarme, miren mis greñas que ando, me iba a bañar, pero no, mejor hasta mañana, si Dios quiere, gracias a mi gente por haberse quedado hasta el final de este video, les mando un besote, Dios me las bendiga, saludos a todos desde donde quiera que me estén viendo, y gracias a todos por estarnos apoyando en estos videos, los quiero mucho y los esperamos por un próximo videito, bye!